Un presunto caso de violación se registró en el sector Sauco, en el distrito de Quirubilca, provincia de Santiago de Chuco. El padre de familia, Teonilo Blas, vía telefónica señaló que su menor hija, luego de confesar a su madre y no lograr un apoyo, comunicó a sus maestras que el señor Francisco Valle Valera, de 61 años, quien sería un pastor del cacerío Sauco, había abusado sexualmente de ella. Por lo que informaron al padre de familia, quien de inmediato puso la denuncia respectiva. Le dijo, hija cállate, no digas nada. Y ahí vuelta le dijo a su hermano, su hermano le dijo, no hermana, no digas nada, cállate, tranquilo. Y de ahí, como ella estaba estudiando, ya iba a la escuela, ella la contaba a las profesoras, y las profesoras, yo me llamaron a mí, como tienen mi nombre, me llamaron, esto es lo que pasa, señor, mi hija, me dijo, fíjate, yo nos dije, tráigate. Una de vos, es un pastor evangélico, él se llama Francisco Valle Varela. El padre de familia se encuentra muy destrozado con lo sucedido a su hija de 13 años, pues señala además que el presunto responsable es un familiar de su esposa, y según la denuncia, no sería la primera vez que este sujeto abusa de la menor, sino lo viene haciendo desde que la pequeña tenía 10 años. Tendrá, por lo menos, claro, yo lo calculo, tendrá como 55, 60 años, y mi hija lo trataron de él como tío, es un familiar, tuve de mi hija. El resultado no me van a dar que yo lo lleve, entonces me dijeron ellos, no, me dijeron, aquí lo remitimos por internet a la Fiscalía de la Provincia de Santiago de Chujo, y hasta ahorita yo, por ejemplo, lo he llamado y me dicen que no, no le pasa, no le pasa nada, que no hay nada, que espere, pero le voy a decir, yo pido justicia, que a este hombre ya deben de capturarlo, encerrarlo ya. El presunto violador se encuentra libre y encima amenazaba a la pequeña, quien su padre la sacó de este caterío, por lo que exige a las autoridades, le ayuden ante esta situación y acelera el proceso, y que el responsable pague por este horrendo hecho. alas alas alaí, alas 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 ambequila,